Bueno, ante todo muy buenas tardes profesores, vengo del poblado de Huacaibamba, departamento de Huano, traiendo esta hermosa danza, los Zambos de Huacaibamba. Vamos a describir la vestimenta, acá tenemos dos tipos de vestimenta, acá tenemos al Zambos de Víspera, y acá tenemos al Zambos de Día, y tenemos al Zambos de Despedida, pero es similar al Zambos de Día, solamente la diferencia es que se quita la máscara para mostrarse, pero a la vez se cubre de un pañuelo tomándose la cara para no ser descubiertos. Bueno, acá tenemos al Zambos de Víspera, que es, tiene un casco para protegerse de los golpes, tenemos una máscara tallada de madera, tenemos una pañuelita que cubre la cabeza, y tenemos el pañuelo que cubre el rostro. Tenemos el garrota, para defenderse, ¿no? A la vez tenemos el brocal, el broquel. Este broquel está hecho de cuero de res, eso es para la protección. Tenemos lo que es el poncho, el poncho para cubrirse de las lluvias. Tenemos la camisa, tenemos el pantalón blanco, camisa blanca, tenemos una chalina blanca, tenemos las charampas. Eso es la vestimenta de la víspera. Pasamos a la vestimenta del día. Como pueden apreciar, ya no llevan el casco, llevan lo que son las pelucas, las hachas. También llevan lo que es la máscara, pero, vuelvo a repetir, el día, usan la máscara, luego para sacarse en la despedida. Luego, usan lo que es el pañuelón de colores. Puede ser rojo, verde, negro, de colores. Usan el pantalón blanco, usan la camisa, llevan una faja y llevan una muñeca. Representa a la mujer dominante. Y llevan las charampas.